La primera pregunta o provocación es justamente que puedan contarnos cuáles creen que son las líneas estratégicas fundamentales para enfrentar este nuevo ciclo político y este clima de neoliberalismo que parece monolítico y cerrado y que sin embargo aquí hay expresiones que lo pueden poner en jaque o por lo menos pueden abrir otras posibilidades, otra imaginación política, otros discursos posibles. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de Barcelona, soy un tucumano que está en la vicealcaldía de la ciudad, vengo a traerles un abrazo muy fuerte en realidad de las ciudades rebeldes del sur de Europa, no solamente de Barcelona sino también de Madrid, de Cádiz, de Valencia, de Coruña, de Pamplona, de Santiago, me atrevería a decir también de Nápoles, de Grenoble, de todas las ciudades que protagonizaron en estos últimos años una especie de primavera municipalista contra las políticas neoliberales y contra la crisis de la democracia representativa tradicional que produjo cambios impresionantes en algunas de estas ciudades. En un momento muy duro porque nosotros surgimos después del estallido de la crisis de 2008, una de las crisis más duras del capitalismo solamente comparable quizás a la de los años 30 del siglo pasado y ahí estamos, nos está tocando gestionar en las ciudades sin tener vínculo con los grandes poderes financieros y tener vínculo con los grandes poderes mediáticos pero intentando mostrarle a la gente que no tenemos que resignarnos y que hay alternativas y que en realidad como dice el título de esta reunión, esto recién comienza, lo bueno todavía está por venir. No es fácil como decía hacerlo porque también allá en el sur de Europa tenemos medios concentrados que intentan distorsionar las cosas que hacemos, tenemos el sector más conservador del poder judicial que intenta frenar cosas que se ganan en la calle o que a veces se ganan en política, en sede política pero a pesar de eso, 3 años y medio después, aquí estamos resistiendo resistiendo también en nombre de tantos compañeros y compañeras que en América Latina también siguen resistiendo y creando alternativas no tenemos canas todavía, la tucumanidad aguanta firme en eso no nos hemos envilecido, no nos hemos convertido en ellos en todo aquello a lo que nos oponíamos, no hemos perdido la alegría no hemos perdido la defensa de las cosas importantes, de estar contentos de estar alegres, de saber que nuestra batalla por tener ciudades mejores es una batalla en la que la alegría tiene que estar de nuestro costado porque nos enfrentamos a un neoliberalismo zombi, triste, que es el pasado y que sabemos que lo que estamos peleando es efectivamente el futuro nosotros somos una experiencia municipalista, hija de las movilizaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca que fue un movimiento que nació precisamente para acompañar a todas las familias que estaban siendo desahuciadas como producto del sobreendeudamiento hipotecario somos hijas e hijos del 15M, de las movilizaciones también que surgieron en las plazas somos hijas e hijos de todas las experiencias municipalistas de América Latina no solo lo que pasó en las instituciones sino en la calle el movimiento de reforma urbana de Brasil, el cooperativismo uruguayo las experiencias en Montevideo, en Porto Alegre, los presupuestos participativos nos sentimos hijos también de Mariel Franco la concejal asesinada en las favelas de Río de Janeiro, feminista, negra por defender a la gente más humilde de esas favelas somos hijos también de la gente de Ciudad Futura que está aquí que son todos más chicos que nosotros pero somos hijos e hijas también de ellos que están batallando en Rosario y en otras ciudades para construir municipalismo transformador y entonces en estos años básicamente lo que hemos mostrado es efectivamente que se puede a pesar de este contexto neoliberal de una desregulación financiera internacional, de una normativa que impone muchos corsés sobre las posibilidades de cambio se puede mostrar que hay alternativas, se puede mostrar que se puede hacer más democracia social que cuando uno tiene un presupuesto puede dedicarlo a proteger a los barrios más privilegiados o a blindar como bienes comunes el agua, la energía, bienes básicos estamos intentando mostrar que se puede construir democracia económica porque no es suficiente con construir democracia social es importante construir democracia económica mostrar que en las ciudades se puede producir se puede consumir de otra manera que se puede plantar cara desde las ciudades también a los grandes oligopolios, a las grandes plataformas financieras nosotros estamos dando una batalla contra Uber, contra Airbnb contra estas plataformas digitales que no son malas porque sean digitales son malas porque quieren evadir impuestos porque no quieren reconocer derechos de trabajadoras y trabajadores y estamos intentando mostrar desde Barcelona que hay alternativas a eso y que hay una forma más cooperativa de organizar la economía y que es falso que los modelos estos neoliberales que están imperando hoy puedan solucionar las necesidades básicas de las personas estamos también intentando construir democracia feminista yo formo parte del primer gobierno feminista que tuvo la ciudad de Barcelona la primera alcaldesa mujer de origen modesto que no pertenece a las familias de toda la vida formo parte de un gobierno que está integrado mayoritariamente por mujeres, por concejalas valientes que hoy están denunciadas por los fondos buitres especulativos que flotan como una nube tóxica sobre nuestras ciudades y que buscan cómo comprar edificios enteros para echar a los vecinos y vecinas de toda la vida y ahí están nuestras concejalas en primera línea denunciadas como digo penalmente por enfrentarse a eso y es un motivo de muchísimo orgullo formar parte de un gobierno de estas características en el que quienes somos además hombres estamos reeducándonos y resocializándonos mucho al lado de nuestras compañeras en el gobierno y de nuestras compañeras y nuestras hijas incluso en el espacio más doméstico y creo que ahora lo que tenemos que plantearnos como decíamos antes es mostrar que no tienen tanto poder como nos quieren hacer creer nosotros somos conscientes que llegar al gobierno no es conquistar el poder que el poder reside en muchos otros sitios también pero también que tenemos mucho más poder del que nos quieren hacer creer y que una clave cuando uno entra a las instituciones es colgar un cartelito en la puerta que diga, como dice nuestro caso no nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos porque los grandes cambios que hace falta impulsar para radicalizar la democracia dependen en buena medida que pasen cosas digamos afuera y creo que uno de los retos que tenemos en este ciclo político que se abre es pensar eso durante mucho tiempo pensamos en la irreversibilidad de las conquistas cosas que se habían conseguido en el ciclo anterior cómo las preservábamos y pensábamos que eso dependía como de la lealtad de las fuerzas opositoras que iba a venir una alternancia leal e iba a respetar algunas conquistas básicas estamos viendo que eso es mentira que cuando llega a la derecha lo que hace es arrasar con todo lo que hace es, digamos, instrumentalizar todos los poderes del Estado para perseguir a la disidencia política la disidencia cultural que se producen retrocesos enormes entonces la enseñanza es que los derechos como ha ocurrido siempre en la historia no caen del cielo no nacen de los escritorios de los juristas sino que solo se mantienen en la medida en que la gente se organiza los conquista y los defiende y en ese sentido creo que a nosotros si hay alguna cosa que nos salva no es estar en las instituciones porque en las instituciones a veces uno siente mucha soledad las instituciones nos enferman nos ponen enfermos y enfermas cuando estamos ahí dentro encerrados pero cuando se mueven cosas en la calle la institución puede ser palanca de cambio y de transformaciones y por ejemplo una ciudad no puede luchar contra la especulación si no hay un movimiento de inquilinos y de inquilinas fuertes que presione desde la calle es muy difícil luchar contra las nuevas formas de precariedad que se producen por ejemplo en las repartidoras y repartidores de pizzas, en Globo en todas estas si no hay organización social desde la calle y cuando eso se produce que en Barcelona digamos se está pasando es mucho más fácil reaccionar desde la institución y que ahí el reto que tenemos que es una cosa que planteábamos hoy yo soy municipalista por convicción y creo que la democracia del siglo XXI será municipalista o no será o comenzará por el municipalismo es decir comenzará desde abajo o no comenzará y lo creo porque me parece que el municipalismo el ámbito de lo territorial el ámbito de lo local es el ámbito donde de verdad podemos generar otras formas de hacer política podemos radicalizar la democracia y podemos construir comunidad no comunidades opresivas que sean opresivas en términos si se quiere religiosos no comunidades que sean plurales pero que sean espacios de cuidado eso es muy importante porque el neoliberalismo está generando me parece aislamiento infelicidad en muchísima gente y cuando la gente se siente aislada y se siente con miedo tiene una necesidad de comunidad y nosotros lo vemos en Europa si nosotros no intentamos construir una comunidad de cuidados quien va a construir comunidad es la extrema derecha es el neofascismo es quien dice formamos parte de una comunidad que se caracteriza porque tiene un pasaporte que no tiene esas personas que llegan en una balsa en el Mediterráneo y no podemos permitir eso tenemos que construir comunidades comunidades diferentes como digo comunidades plurales tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos para ser más fuertes como decían las antiguas cooperativistas catalanas organizarnos para ser más fuertes pensar críticamente para ser para ser más libres y querernos decían ellas para ser más felices hoy discutíamos si la felicidad tiene que ser un objeto o no de la política porque cada uno es feliz a su manera pero yo creo que la política tiene mucho que decir a la hora de erradicar formas de infelicidad que no deberían existir no debería existir nuestros abuelos y abuelas muriéndose solos o solas en las ciudades porque no tienen una comunidad que los acompañe no puede ser que haya gente infeliz por la situación de exclusión de la precariedad y tenemos la obligación de mostrar que eso es posible y me parece que el municipalismo es una buena herramienta en Europa del Sur nosotros hemos podido después de tres años y medio ganar algo de oxígeno pero somos conscientes de que estamos ahí no para ganar oxígeno sino para florecer y que en cada pequeño jardín municipalista que se abre eso pasa en el sur de Europa pero es importante que pase en América Latina es importante que pase en Rosario es importante que continúe en Montevideo sería fantástico que pase en la ciudad de Buenos Aires en cada jardín municipalista late un rumor de bosque y es el que nos permite ver el bosque por el que todas y todas peleamos gracias aplausos 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 ¡Gracias!